ok ok este es el vídeo número 205 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior realizamos la edición y eliminación de datos de tipo cliente ya quedó preparada esa sección ese cruz ahora qué hacemos vayamos al modelo entonces ya podemos crear clientes ok y listo que hacemos ahora qué tal si dejamos una tabla para que se muestren los roles que hay en el parqueadero en el sistema puede ser una tabla que únicamente muestre esos datos y nada más ok aunque también podría ser interesante que se pudieran deshabilitar digamos un determinado rol para que ya no tenga permiso por ejemplo los de tipo operario ok entonces este relativamente sencillo entonces vamos hacia el código fuente aquí en visual studio code ok entonces a ver y trabajemos con puede ser con medio pago que tiene solamente dos columnas este tiene solamente dos columnas el id y el nombre que es lo que tiene rol ok entonces dupliquemos medio pago escribamos aquí rol.html esto lo podemos cerrar cliente también en robo punto pg voy a tomar el código que lista que muestra la vista cliente punto html copiamos esto al portapapeles dejamos esto colapsado ese bloque de código voy a pegar aquí cambiamos esto por rol aquí también rol muestra la lista de roles muestra la lista de roles cambiamos el nombre de la entidad por rol ese modelo esa clase no está importado presionamos control punto y utilizamos este esta sugerencia cambiamos aquí esto por rol aquí clientes perdón roles y ya está un cómic que diga aquí que diga función de vista para roles listo listo entonces entonces aquí en rol empecemos a modificar ahí de nombre ok escriba el nombre del rol bueno esto en caso de que queramos crear más roles no ok ok escribamos acá escribamos acá no necesitamos la unidad ok este es el de confirmar la eliminación este es el de confirmar la eliminación ok ok creo que este no tiene la diferenciación si es un acto bueno este es el de eliminación este está bien ok ocurre un error en el servidor intente de nuevo ok ok aquí sería rol colapsamos esto colapsamos esto aquí sería rol ok ok perfecto 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 y agregamos la ruta en el archivo sidebar punto html a ver vehículos colapsamos esto voy a escribir aquí sistema o administración mejor administración por no duplicamos este en esta etiqueta de enlace y aquí escribimos esto por rol cambiamos el texto del enlace por roles escribamos sección de administración para roles refrescamos el navegador datos aquí está roles aparece en administrador y operario ok listo yo creo que esta vista voy a dejar por el momento habilitados estos estas opciones la de crear editar y eliminar la búsqueda funciona a ver operario abc no aparece nada perfecto voy a subir estos cambios al repositorio remoto vale que podríamos hacer ahora podríamos concentrarnos en otra tabla poder crear usuarios sería bastante interesante entonces podríamos utilizar aquí el archivo de clientes llamemos a esto usuario punto html creemos una ruta una función de vista para mostrar la vista de de clientes de clientes no de usuario muestra la lista de usuarios cambiamos aquí la entidad por usuario renombremos la función por usuario la importación de ese modelo ahí se realiza ok y aquí escribimos usuarios ok listo entonces un cómic que diga bueno antes antes aquí en sidebar escribamos esto aquí por cliente clientes listo ok ok vale entonces ruta para gestionar ruta para gestionar ruta para gestionar clientes ok vale continuaremos en el siguiente vídeo no no no